¿Qué tal amigos de Nova Cultura? Es un verdadero placer, honor, estamos aquí en la bella ciudad colonial Pueblo Mágico, el pueblo más mágico de todos los pueblos mágicos, San Cristóbal de las Casas y nos encontramos en el hotel, museo y restaurante Nuestras Raíces. Sin lugar a dudas, muy importante, muy hermoso, la verdad estamos apreciando bastantes cosas bellas, arquitectónicas que nos remontan a siglos que sin lugar a dudas nos ayudan mucho para enarbolar nuestra identidad y estamos con Ana Jansi y ella nos va a platicar un poco más en qué consiste este innovador y hermoso concepto, si fuera tan amable. Buenas tardes, nos encontramos en el hotel, museo y restaurante Nuestras Raíces, como ya les mencionaron, es uno de los hoteles, museo y restaurante en San Cristóbal, contamos con 19 habitaciones temáticas, todas en una bella casona del siglo XIX, el museo de historia y curiosidades de la ciudad, único en su tipo y el restaurante comida coleta, en el cual también se ofrece una amplia gastronomía, donde ustedes pueden venir y degustar todos los platillos, a su vez también existe la venta de productos artesanales. Oiga, qué importante desde el nombre Nuestras Raíces, qué relevante es sobre todo preservar esas raíces y ustedes están mostrando algo muy importante acá para todo el turismo, tanto estatal, nacional e internacional. Así es, es importante conservar como usted dice Nuestras Raíces y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Bueno, y ya para ir finalizando, platícanos un poco de cómo se siente hablando de eso de Nuestras Raíces en estas épocas, de fechas muy emblemáticas como lo es el Día de Muertos y finalmente la invitación a todo el público. Pues bueno, el Día de Muertos pienso que es una fecha muy importante que debemos seguir conservando, donde recordamos a todas las personas ya fallecidas. Y pues obviamente los invitamos a disfrutar de este Hotel Museo Restaurante Nuestras Raíces, que los espera con los brazos abiertos y siempre con gran placer atendernos. Le agradezco mucho la amabilidad por la entrevista a Nueva Cultura, le agradezco eso. Y bueno, que sigan muy exitoso, es el lugar que realmente está hermoso. Su nombre completo nada más para terminar y su cargo, si fuera tan amable. Daniel Cielo López, recepcionista. Le agradezco mucho. Gracias. Gracias.